Vamos a la cura versión. La vamos a probar hoy, a ver cómo sale. Francis, apoye a vos, por favor. ¡Polla, polla! Sí, se apoya. ¡Francis, Francis! ¡Ahora! ¡Ahora! Este concierto lo dedicamos a ti, hombre. ¡Así! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a ver! Que se sepa y quiera venir a cantar. ¡Francis, Francis! ¡Francis, Francis! ¡Francis! ¡Francis! ¡Sí, tío! ¡Ah, va bien pasar! ¿Cuál es? ¡Dale, héroes! ¡Dale, héroes! ¡Héroes! ¡Dale, aquí está! ¡No, no, no! ¡Francis! 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 Y conmigo también se osan cruzadas más lejos en tu horror de mi viejo amor. Y conmigo también se osan cruzadas más lejos De每 día que sean feliz, La estrella de mi cuerpo, con tu voz me va a dar vueltas Yo quiero vivir esa canción, porque entero no eres tuyo Que hay gente que tal vez más te voy a ver esa canción La estrella de mi cuerpo, con tu voz me va a dar vueltas Yo quiero vivir esa canción, porque entero no eres tuyo La música me abre el secreto, que ahora están dentro de mi La estrella de mi cuerpo, con tu voz me va a dar vueltas Yo quiero vivir esa canción, porque entero no eres tuyo Porque entero no eres tuyo, no hay que empezar esta canción Yo quiero vivir esa canción, porque entero no eres tuyo Yo quiero vivir esa canción, porque entero no eres tuyo No te puedo hacer un cante, no te puedo hacer un cante Yo quiero vivir esa canción, porque entero no eres tuyo No tenemos que decirlo con tu voz, con tu voz Me pewne amor, con tu voz me va a dar vueltas Neneno de murió, con tu voz me va a dar vueltas Y si cuenta entonces no eres tuyo, con tu voz me va a dar vueltas Y cumplen por vueltas Tresenta la canción, como ni amor, le Crees una canción Y nos crees una canción, por vueltas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!